Gracias ¿Con qué vamos a continuar? Y después hablamos de todo lo que implica la producción de este disco Vamos a cantar una canción de María Luisa Fuentes Que es una autora que se ha dedicado también a hacer algunas cosas para niños Cuentos y narraciones Y esta canción la hizo, me gustó, le hice el arreglo Y a veces la cantamos juntos incluso Pero en esta ocasión la voy a cantar yo En esta ocasión te dejo su permiso Pues échatela y seguimos aquí platicando ¿Cómo no? Se llama Girar Girar, adelante Quiero girar y girar en un mundo de amor Lo mismo un arco iris Un reilete o una flor La vida me son enríe Los pajaritos y el sol El mundo es una esfera en donde me reflejo yo Quiero girar y girar en un mundo de amor En donde el blanco y el negro sea una alianza mejor Y que mi canto y mis juegos Lleguen a tu corazón La vida me son enríe La vida me son enríe Los pajaritos y el sol El mundo es una esfera en el sol El mundo es una esfera en donde me reflejo yo Quiero girar y girar en el sol Quiero girar y girar en un mundo de amor En donde el blanco y el negro sea una alianza mejor Y que mi canto y el negro sea una alianza mejor Y que mi canto y mis juegos